Hola, ¿qué tal chicos? Somos Javier Navas e Ismael Moreno y en el vídeo de hoy explicaremos las vías energéticas que utilizaremos en las diferentes zonas de entrenamiento en el medio acuático. Vamos a ello. Bien, yo os explicaré las vías energéticas y mi compañero Javier Navas os explicará las zonas de entrenamiento. Nuestro organismo, para hacer un tipo de ejercicio u otro, puede tener energía de distintas formas. Las vías energéticas, también llamadas vías metabólicas, hacen preferencia al modo que se obtiene dicha energía. Las vías metabólicas son una fuente de energía. Su excepción se lleva a cabo a través del ATP y ante la oxidación de sustratos. Para ello es necesario el oxígeno. Bien, podemos encontrarnos dos tipos de vías metabólicas, anaeróbicas sin oxígeno y aeróbicas con oxígeno. Las aeróbicas las podemos diferenciar en hidratos de carbono, proteínas y grasas. Y las anaeróbicas diferenciaremos entre alácticas y lácticas. Vamos con las vías aeróbicas. Los hidratos de carbono. El cuerpo va a transformar todos los hidratos de carbono que consumamos, salvo las fibras, en glucosa. Y esta va a entrar en un proceso llamado glucólisis. La glucólisis es una ruta metabólica que se da en el interior de la célula y está formada por 10 reacciones enzimáticas diferentes, permitiendo que una molécula de glucosa se transforme en dos moléculas de piruvato. A partir de esto, el cuerpo se va a obtener dos moléculas de ATP y si el cuerpo se encuentra en un estado aeróbico, es decir, no realiza ningún tipo de actividad anaeróbica, el piruvato va a ingresar en otras rutas metabólicas, como el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. El ciclo de Krebs es la segunda etapa del catabolismo de los carbohidratos. La glucólisis entregada a la glucosa en piruvato y un aceto ácido que contiene tres átomos de carbono. En los ocariotas, el piruvato se traslada del cetoplasma a las mitocondrias, donde pierde un átomo de carbono y se convierte en acetil-4. Cada ciclo de Krebs serán 12 ATPs, por lo que a través de dos ciclos de Krebs habrán 24 ATPs. A esos 24 ATPs añadiremos dos ATPs que se obtendrán de la glucólisis para llegar a los 26, es decir, 26 ATPs se obtendrán de los carbohidratos. Las grasas. De las grasas, el primer proceso oxidativo es la betaoxidación, que es la oxidación de un ácido graso hasta formar acetil-4. Ocurre en las células hepáticas, especialmente en el citosol. La ruta se complementa cuando el acetil-4 formado ingresa a la mitocondria hepática, por medio de la carnitina, para ser oxidado y transformado en energía dentro del ciclo de Krebs, para obtener ATPs. De la betaoxidación, obtendremos un total de 126 ATPs, es decir, 34 a 36 aproximadamente ATPs de la betaoxidación más 96 del ciclo de Krebs. Y por último, las proteínas. Estas actuarán como intermediarias en el ciclo de Krebs. Bien, vamos con las vías anaeróbicas, que las podemos diferenciar entre lácticas y alácticas. La vía anaeróbica-aláctica es una vía metabólica estimulada en el corte muy corto y muy intenso, hasta 6-10 segundos aproximadamente. Se estimula durante la primera fase de cualquier ejercicio, debido a que las vías oxidativas aún no se han puesto en marcha. El trabajo mecánico de las vías musculares lleva a cabo gracias a que la energía química, liberada cuando la molécula de adenosine de un fosfato, de su citoplasma, libera un grupo de fosfato. El músculo en el reposo tiene reservas de ATP que se acumulan en el citosol. Son fuertes de energía rápida e inminente ante la ejercicio en condiciones anaeróbicas. Este ATP muscular es muy limitado y solo dura unos segundos. También disponemos de una reserva de fosfocreatina en el citosol, pero también son muy limitados. Bien, la vía anaeróbica-aláctica. Esta vía, al igual que la láctica, tampoco utiliza oxígeno, pero sí genera ácido láctico en su funcionamiento. Como sustrato energético utiliza la glucosa. Podríamos decir que la velocidad de proceso de esta reacción no está alta como en el caso anterior, es decir, no se está produciendo tanta energía por unidad de tiempo, lo que va a dar lugar a una resíntesis de ATP menor en un tiempo determinado. Y ello va a condicionar a la intensidad del ejercicio, que como puede suponerse, va a ser inferior a la intensidad que nos permitía el metabolismo anaeróbico a láctico. En este caso, la reacción sería lactato más glucógeno de los carbohidratos. En esta vía se llevaría a cabo el ciclo del córido, que es cuando en el músculo se produce lactato. Ese lactato sale a la sangre. En la sangre necesitamos aminoácidos de la glutamina, por eso actúan las proteínas como intermediarios, para llevar ese lactato al hígado. En el hígado se produce un proceso de gluconeogénesis, que es a partir de prepulsores neoclucídicos, como es el lactato y la proteína, crear glucidos y glucosas. Bien, una vez se dirige al hígado, se realiza el proceso de gluconeogénesis y ciclo del córido. Y después está exportada esa glucosa que se produce en el hígado al músculo para desarrollar otra vez ATP. Es por eso que decimos que las proteínas actúan como intermediarios. Bien, ahora vamos a relacionarlas con los métodos de entrenamiento. Vamos a ver qué nos cuenta nuestro compañero Javier Navas. Muy bien chicos, según las diferentes vías, podemos diferenciar distintos métodos de entrenamiento, con los cuales desarrollarlos. Estas serán vías aeróbicas, como son aeróbico ligero, aeróbico medio, umbral anaeróbico y aeróbico intenso. Luego también tenemos las vías anaeróbicas lácticas, que son método de máxima producción de lactato y tolerancia al lactato. Y por último tenemos las anaeróbicas alácticas, que son velocidad resistencia y velocidad capacidad. La aeróbica la dividiremos en 5 zonas. Zona 1 de recuperación, entre 120 y 150 pulsaciones por minuto. Zona 2, aeróbico ligero, entre 130 y 150 pulsaciones. Zona 3, aeróbico medio, entre 150 y 165. Zona 4, umbral anaeróbico. Zona 5, aeróbico intenso, más de 180 pulsaciones por minuto. Esta la podemos dividir en distancias largas y distancias cortas. Esta zona es utilizada como método de mantenimiento y de recuperación. Podemos dividirla en 4 grandes grupos. Nado continuo inicia el macrociclo y se realizará a todos los estilos. Continuo variable, esta se basará en cambios de ritmo y de ideal exigirá un 75% intensidades fuertes y a un 25% ligero. El racionamiento de distancias largas tiene la misma características que el nado continuo. Y, en cuanto al continuo variable 2, se intercalarán nados cortos e intensos en distancias largas de aeróbico largo, favoreciendo el aumento de nitrogondria. En esta primera zona de entrenamiento se nutrirá mediante las grasas como principal fuente de energía. La zona 3, aeróbico medio, también es conocida como método de un lado anaeróbico, por ser una zona de transición del metabolismo aeróbico hacia el anaeróbico. Esta mejorará la velocidad y la capacidad aeróbica en la zona 2. El volumen de carga de este método oscila entre 20 y 60 minutos y se emplearán distancias de 200 metros al grosor. Este método se empleará preferentemente mediante hidratos de carbono como fuente de energía y también, en algunos casos, empleará las grasas. En la zona 4, un grado anaeróbico, es una zona de entrenamiento en la que la vía energética principal que utilizaremos será mediante glucógeno, los hidratos de carbono, ya que mediante esta vía energética nos recuperaremos mejor de este entrenamiento debido a la intensidad que se propone. Esta aumentará respecto al aeróbico medio, pudiendo llegar a 185 pulsaciones por minuto. Zona 5, aeróbico intenso. Este método nos ayudará a mejorar nuestro volumen de oxígeno a marcha. Este método también, a su vez, persigue un doble objetivo, ya que estimula el máximo consumo de oxígeno y se puede trabajar la tona, tolerancia el lactato. Esta se realizará en niveles intermedios. Este tipo de zona se divide en dos grupos. En distancias largas, realizando un volumen de entrenamiento de 2.400 metros e intensidad mayor al umbral anaeróbico. En cuanto a las distancias cortas, el volumen que utilizaremos serán 200 metros y descansos en 90 segundos por repetición. Como hemos dicho antes, se utilizará la vía metabólica de glucógeno utilizando los hidratos de carbono como fuente energético, ya que son respuestas cortas a intensidades muy altas. A continuación, pasará a explicaros las vías anaeróbicas, las cuales se pueden dividir en anaeróbica láctica, que son tolerancia al lactato y máxima producción de lactato, y anaeróbica láctica, las cuales serán velocidad-capacidad y velocidad-potencia. En cuanto a la tolerancia al lactato, diferenciaremos dos tipos de entrenamiento de tolerancia láctica. Entrenamiento de tolerancia a esfuerzos aislados y también los entrenamientos de tolerancia con esfuerzos múltiples. En cuanto a la máxima producción de lactato, este tipo de entrenamiento nos dice que a mayor producción de energía, más producción de lactato en sangre. La intensidad de entrenamiento se produce en la velocidad máxima de formación de lactato. Con este tipo de entrenamiento de alta intensidad, aumentarán las concentraciones y la actividad climática, que son claves de los sistemas de energía, de ATP, PCR y glucolíticos. En cuanto a los tipos de entrenamiento que se realizarán en la vía anaeróbica láctica, serán la velocidad-potencia y la velocidad-capacidad. En cuanto a la velocidad-potencia, diremos que es un entrenamiento que se caracteriza por distancias muy cortas, entre 75 y 100 metros por serie, y el volumen de entrenamiento total será entre 200 y 300 metros. Los descansos por repeticiones serán entre una relación de 1 y 5. En cuanto a la velocidad-capacidad, es un entrenamiento que se buscará la mejora de velocidad, intentando aguantar el tiempo o metros establecidos por el monitor. En cuanto a las series, serán de 75 y 100 metros, y por repeticiones serán entre 5 y 25 metros. Así conoceremos la capacidad a dicha velocidad. En este entrenamiento trabajaremos con cargas de 200 a 400 metros, y cambiará el descanso por repeticiones, respecto al entrenamiento de velocidad-potencia. Esta será en relación de 1 y 6 minutos. Está limitado por reservas de ATP-PCR, que son añadido sin trifosfato y un fósforo creatina intramuscular. A continuación, os dejaremos una tabla resumen de los métodos de entrenamiento. Este es el ATP que función tiene en el entrenamiento de Sergio Díaz en 2017, España, rutas metabólicas del Instituto de Nutrición y Salud Kellogg's en 2005, por Champi Harvey en México, y vías metabólicas, ruta anaeróbico-aláctica de Fernández García y Terrados en 2014, en la fatiga del deportista, en la web Más que Entrenar. Bueno, eso ha sido todo por hoy, chicos. Si les ha gustado, ya saben... Dadle a like, suscribanse... Un saludo... Y nos vemos... Hasta la próxima.